Invitarnos, vamos a hacer acuerdos de los océanos y... ¡Golito! Que era chica. Y nada, gracias por invitarlos. Nos encontraré en mi casa, mi bienvenida, como el hermano. Y para cenar, gracias. Gracias por irme. ¡Alguien es por hijo ahí! ¡Alguien es por hijo! ¡Alguien es por hijo! Gracias por irme. Gracias por irme. ¡Alguien es por hijo! ¡Alguien es por hijo! No me sé, no me quiero, no me quiero No me quiero Soy culpable en la noche del castigo No tengo toda la historia Me irá, me irá, me irá, me irá, me irá Me irá, me irá, me irá, me irá, me irá Me irá, me irá, me irá, me irá La guerra ha sido, me he perdido, me he perdido, me he perdido, me he perdido, me he perdido. La guerra ha sido, me he perdido, me he perdido, me he perdido. La guerra ha sido, me he perdido, 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 me he perdido. La ciudad de verano, la ciudad de castillo, la ciudad de maíz, ya se le da. Y yo te he perdido, 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 te he perdido. La ciudad de maíz, ya se le da. La ciudad de maíz, ya se le da.